Mira, qué bueno, ahí está. Bueno, ya estamos en comunicación con el doctor Oscar Pacielo, a quien por supuesto le agradecemos muchísimo el tiempo y la amabilidad. ¿Cómo está, doctor? Antes que nada. Muy buenas tardes a toda la audiencia de PDS, a vos Marta y a Lucas también. Buenas tardes, doctor. Bueno, doctor, antes que nada, después de estos comicios, creo que corresponde incluso hablar directo a esto que nos convoca y que por supuesto también de alguna forma es marcar un poquitito postura en torno a lo que se comenta y se analiza con respecto al consejero Enrique Cronahueter. ¿Usted es de la posición bien clara? ¿Considera que el mismo continúa su mandato, debe continuar al menos su mandato hasta el 2026? Es categórico, no hay otra interpretación posible. El doctor Cronahueter inició un mandato. Él había culminado lo que anteriormente fue en calidad de suplente del sustituto de la doctora Seifar, durante el periodo de la doctora Seifar. Él fue suplente del doctor Olmedo. Este mandato terminó en marzo de este año, conforme a la constante de sustitución de la representación del Poder Ejecutivo desde el año 17, 14, que inclusive se dio en las mismas circunstancias en marzo de cada tres años que ha iniciado el periodo, en este caso a finales de marzo, porque estábamos con la perda para la Corte Suprema de Justicia. Y al culminar eso, nos abocamos a la parte administrativa y comunicamos al Poder Ejecutivo el vencimiento del mandato de la representación del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo en abril del 2023, este año, designó a sus nuevos representantes ratificando el mandato al doctor Cronahueter y designando al doctor Trapani como suplente del mismo. Entonces, de acuerdo a lo que claramente establece la legislación, la justificación, dura tres años en sus mandatos. Y si el mandato se inicia en abril del 2023, no hay otra interpretación posible. Esa es nuestra posición, pero nosotros no somos la autoridad competente para discutir esto. Tenemos bien clara la postura y nos mantenemos allí. Si otros sectores del gobierno estiman otra cosa, es una cuestión de ello. Doctor, ahora, entonces, con lo que nos estás comentando, evidentemente no existe a tu criterio esa figura, por decirlo, una forma de completar un mandato. No existe tal cosa. Además, es un acto complejo, como la mayoría de los actos de Estado. El acto se inicia con la comunicación de vacancia. Una vez comunicada la vacancia, el órgano al que se le comunica la vacancia de su representación designa uno nuevo o elige entre varios a uno nuevo y comunica a quien ha designado para que se le ponga juramento. En este caso, reitero, en marzo de este año, el Consejo de la Magistratura ha comunicado, o finales de marzo o principios de hoy, no me acuerdo, pero ha comunicado la vacancia, la representación, por fenecimiento del mandato. Si no media el acto de comunicación, el otro órgano de Estado no puede actuar. Entonces, sí, 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 se entiende. Perfecto. Ahora, doctor, entonces, ¿cómo se podría dirimir esta cuestión? ¿A cargo de quién queda? Porque, a ver, se tendría que en todo caso, o al menos lo único que se me ocurre es para que el doctor Corona-Wetter salga del cargo y entre la doctora Pucheta, en este caso, un juicio político, al doctor Corona-Wetter. O sea, es lo único que se me ocurre. Y es la única manera de, salvo renuncia, incapacidad o fallecimiento, la otra manera de sustituir es por vía de un juicio político. Pero no creo que sea necesario llegar a esos extremos, ¿verdad? Y no, así habría que ver la consecuencia de una alteración del orden constitucional en cuanto a la afectación a las instituciones. Entonces, hay que mirar un poquitito más allá de lo personal. Y conste que esto no tiene nada que ver con la persona que se menciona, va a ser la Pucheta, la doctora Alicia Pucheta, una persona de sobrada experiencia y reconocimiento del ámbito jurídico y judicial. No pasa por allí, sino que estrictamente, ni tampoco por la figura del doctor Corona-Wetter, sino que por el cumplimiento estricto a lo que establece la norma constitucional y la legislación vigente y la práctica que estante de años en el relacionamiento entre el proceso de la magistratura y el poder ejecutivo de la nación. Eso no es nuevo. Sí, sí, sí. Y bueno, Marta, sobre el mismo tema. No, 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 claro. De hecho, es un poco la posición que estábamos escuchando por parte del doctor Pacielo ya hace un buen tiempo, pero bueno, no se descarta que esto se revierta a partir de alguna intención clara del poder ejecutivo de nominar a otra persona y de notificar la intención del cambio, doctor, entonces. Claro, si el poder ejecutivo realiza el acto, bien o mal, nosotros tenemos la... Una vez que el jurado, perdón, que el Senado tome la nación y la nación tome juramento a la persona que define eventualmente el ejecutivo, nosotros ya no podemos discutir esa situación. O sea, no es el ámbito de discusión en el Consejo de la magistratura. Tendría que ir al poder judicial. Doctor, que recuerde, estábamos tratando de hacer memoria y no hay antecedentes de situaciones similares, ¿verdad? Sobre todo, incluso, a partir de algunos comentarios, tampoco sabemos si es muy cierta la publicación que da cuenta de que el doctor Enrique Cronahueter pretendería mantenerse en el cargo accionando incluso en el ámbito internacional, ¿verdad? En base a argumentos jurídicos siempre, ¿verdad? Pero no hay antecedentes, tengo entendido, de una situación similar a la que está aconteciendo, ¿verdad? Bueno, el antecedente inmediato en el Consejo de la magistratura, con lo que sucedió con Julio Javier Ríos, que era representante de uno de los poderes y también en una situación similar, es instituido. En otros instantes, como el jurado de ensuciamiento, sí se dio con el doctor Romero Roa y también con el doctor Eusebio Alvarenga, ambos recurrieron a la Corte Suprema de Justicia y no ha sobrevenido de ninguna decisión de la Corte luego de que ha existido el mandato correspondiente. En el caso de Julio Javier Ríos, sí creo que salió la sentencia de la Corte haciendo lugar a su acción, pero ya cuando el mandato había concluido, creo que son los antecedentes inmediatos que tenemos. Ajá. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, las explicaciones, y muy amable como siempre, don Oscar. A las órdenes, para cuando guste. Muchas gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. Bueno, escuchaban así al doctor Oscar Pacielo hablando un poquito de esta situación en donde él tiene una posición bastante clara y la viene defendiendo de hace un buen tiempo, ahora no es ahora nada más, lo decía cuando fundamentaba justamente esta situación, y bueno, lo que pasa es que ahora, como bien dijo al final, esto depende única y exclusivamente de la voluntad del Poder Ejecutivo, ahora que también parece ya es bastante clara, Lucas. Sí, es así, Marta. Y bueno, vamos a ver qué es lo que finalmente termina pasando y quién tiene la última decisión, porque por renuncia al menos no se va a dar la salida del doctor Crona Huerta del Consejo. Sí, señor. Bueno, nosotros llegamos así también al final de este programa, cerramos así una edición más de recuento de noticias de hoy lunes. Mañana estamos de festejo, Lucas, vamos a recordar nuestros cuatro años, qué rápido pasa el tiempo, porque de pronto vos te sumaste, ¿cuánto tiempo después aproximadamente? Yo me sumé para el primer año, prácticamente. Primer año, un año después. Un año después.